Fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, corazón, en mi corazón Es la gloria de Jehová, aleluya de Jehová Es la gloria de Jehová, aleluya de Jehová Es la gloria de Jehová Fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, corazón, en mi corazón Es la gloria de Jehová, aleluya de Jehová Es la gloria de Jehová, aleluya de Jehová Aleluya fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, corazón, en mi corazón Es la gloria de Jehová, aleluya de Jehová ¡Suscríbete! 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 Hay una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, en mi corazón En el amor de la cloba, en el amor de la cloba En el amor de la cloba, en el amor de la cloba En el amor de la cloba, en el amor de la cloba En el amor de la cloba, en el amor de la cloba En el amor de la cloba, en el amor de la cloba En el amor de la cloba, en el amor de la cloba Amén 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 Amén